La reforma energética será determinante en el desarrollo económico de México, por lo que su implementación es necesaria e irreversible, sostuvo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al presidir aquí la reunión de instalación de la Comisión Ejecutiva de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y presentar, en calidad de coordinador del grupo de trabajo, 10 temas estratégicos que conformarán la hoja de ruta para capitalizar los efectos y beneficios que la transformación del sector generará en las economías locales. Al concluir la reunión de la Comisión Ejecutiva que encabezó el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el organismo emitió un pronunciamiento sobre las actividades que habrá de llevar a cabo en torno a los siguientes rubros. Liberación de precios de los energéticos, seguridad de suministro, temporadas abiertas de capacidad de almacenamiento y transporte, nueva infraestructura energética. Como quinto punto, contratos de exploración y extracción, contenido nacional y desarrollo de proveedores, sinergias con proyectos de electricidad, energías limpias, eficiencia energética, protección al medio ambiente e impacto social. Y como último punto, proyectos de energía en zonas económicas especiales. La reforma energética es uno de los principales cambios estructurales que impulsó el gobierno de la República y que aprobó el Congreso de la Unión. Por ello es importante resaltar las principales ventajas y oportunidades que nos da la reforma energética. La apertura a la participación privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos y petrolíferos. En el ámbito eléctrico, se fortalece la apertura al capital privado en las actividades de generación, distribución y comercialización. El establecimiento de un nuevo régimen para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado para su transformación y dotarlas por los atributos para competir en el mercado. La creación y fortalecimiento de órganos reguladores para impulsar la implementación armónica y ordenada de la reforma como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y como la Comisión Reguladora de Energía, entre otros. La libre importación de gasolinas, diésel y gas LP por parte de empresas distintas a petróleos mexicanos para poder generar competencia. Nos queda claro también que como gobiernos locales cuando subimos al tren de la reforma energética aprovechando las potencialidades de la inversión privada en la materia nos quedaremos permanentemente rezagados de sus beneficios de corto, de mediano y de largo plazo. Como usted lo acaba de escuchar, la Comisión también acordó establecer mecanismos de coordinación con las dependencias federales y los organismos reguladores para integrar un sistema de información estatal y un portafolio de proyectos para cada entidad federativa. Gracias. 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 Gracias.